Comenzamos con Ivan Rakitic, el croata había manifestado en los últimos días que quería renovar su contrato con el Barcelona, sin embargo, el presidente del club Bartomeu señaló en una entrevista que Rakitic tendrá que esperar hasta la siguiente temporada para ver lo de su renovación, esas declaraciones las tomó de la mejor manera, no quiero pedir nada, lo único que quiero es hacer que la gente esté contenta conmigo, si te digo la verdad lo que venga va a venir y por mi parte no va a cambiar nada, declaró. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, le ha dejado saber a Julian Lopetegui que el objetivo principal para esta temporada es ganar la Champions en el Wanda Metropolitano y si puede ser ante el Barcelona, mejor. Te dejamos la pregunta del día, para ti qué probabilidad hay de que el Real Madrid gane la Champions por cuarta vez consecutiva y por qué, las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Antes de continuar quiero pedirte que te suscribas si no lo has hecho para que no te pierdas ningún video que subimos todos los días con la mejor información del fútbol. En unas horas juega el Real Madrid ante la Roma, antes de comenzar el partido el club ya tiene asegurados 50 millones de euros por su participación, siendo el club que más ingresos tendrá en la fase de grupos. Por su parte Valencia recibirá a la Juventus, Benfica contra el Bayern, Manchester City ante Lyon y Young Boys ante el Manchester United. Justo cuando acaben dichos partidos les tendremos un resumen completo de cada encuentro. En lo que se refiere la Premier League, el West Ham está teniendo un inicio de temporada terrible, solo han ganado un partido de cinco. El club ya está buscando soluciones para el mercado de invierno. Lo tienen claro, quiere en la sesión de Álvaro Morata, delantero del Chelsea. El atacante español no ha tenido mucha regularidad en el once titular. Sin embargo, Morata no vería con buenos ojos la operación y buscará una salida a Italia o regresar a España para seguir manteniendo su lugar en la selección. El Paris Saint-Germain volvió a decepcionar. A pesar de tener al tridente más goleador de Europa, no consiguen consolidarse en la UEFA Champions League. Liverpool les dio la vuelta al minuto 92 con un golazo de Firmino. Ferdinand, exjugador del Manchester United, criticó a los dos estrellas del PSG, Kylian Mbappé y Neymar Jr. por la derrota de ayer en Champions ante Liverpool. El talento no sirve si no lo pones al servicio de la ética del equipo. No se han preocupado nada en sus obligaciones defensivas. No los veo como aspirantes al título. El hijo de Francesco Totti, eterno capitán de la Roma, quien tiene apenas 12 años, llamó la atención de los medios por una acción de juego limpio que recibió los aplausos del rival. Cristian Totti chocó con el arquero rival y consiguió quedarse con la pelota mientras el guardameta seguía en el suelo, detuvo la jugada y no quiso anotar el gol. Le pedí disculpas. Solamente me interesaba que él estuviera bien y no me importaba anotar. Monchi, director deportivo de la Roma, respondió así cuando le preguntaron sobre una oferta del Barcelona. No valoro las cosas que no tienen sentido como una oferta del Barcelona. Esta será la nueva camiseta del Barça para la próxima campaña, la cual tiene mucho parecido con la de Croacia. ¿Qué opinas de ella? Déjanos tu opinión en los comentarios. Durante el Barcelona PSV se vio opacado por una pelea entre los ultras del Barcelona al alrededor del Camp Nou, que terminó con un hombre muy golpeado. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz.